Paco. Buenas noches, Jesús. Amigo Paco, que eres de Motriz, ¿no? Sí, soy de Motriz. Eres ayudante con la chica a muerte. Ayudante con la chica a muerte. Ahí está, aquí estáis los dos, ahí, mano a mano. Mano a mano. ¿Y qué nos va a preparar estos, Paco? Vamos a preparar un calzón adobado. Un calzón adobado. Esto ya lo has picado. Esto lo tengo picado, pero para demostrarles cómo lo hacemos. Muy bien. Le quitamos las pinas. Venimos aquí buscando el fondo de las pinas. Es como un hueso, ¿no? Es como un hueso, es un hueso. Es que estos son, Paco, ¿sabes qué son los...? Esto es tintorera. Tintorera. Tintorera es... es de las... es un tiburón. Y ya pues le vamos a dar el tamaño que nosotros queramos. Nosotros lo cortamos grandecillo. Una vez pesquilla una tintorera, Paco. Sí, ya no sé si... Porque me pongo en el barco, le he hecho una sardina, le tiro una rastra y las pillo. Un día lo voy a grabar. Aquí lo tenemos. Estos son tiburones. Y por eso hay que tener cuidado en el mar. Paco, ¿sabes por qué en el mar? Está lleno de tiburones. Claro que está lleno de tiburones. Lo sé yo porque no puedo ir en el barco a pescar por ahí con Paulino. Y los tirones que tienen que dar. Y yo sé que hay tintoreras a... Yo no me baño en el mar metido del barco a bañarme porque están las tintoreras. Y es peligroso. Vamos a echarle la sal. La sal va a ir en función de la cantidad que tengamos troceado. ¿Cuánto tiene ahí? Dos kilos por ahí. Aquí habrá dado tres kilos. Entonces, vamos a echarle sal. Si nosotros tenemos menos cantidad, menos sal. O menos sal. Siempre es bueno dejarle un poquillo de su propio... De su propia agua. De su propia agua que... Que suelta la tinturera. Por eso esta guía es de... Esa es de su propia salsa. Lo que él mismo suele. Y aquí tenemos como unos 6 o 7 ajos grandes o 10. Habrá. Vale. Para el volumen que tenemos. Para este volumen. Mira, ¿cuántos días o no? Ahí habrá de unos 8 o 10 años. 8 o 10 años. Y esto que hay 2 kilos y pico o 2. Tres. Casi tres. Entre dos y tres. Allá vamos. Morterazo. Lavando. Bueno, esto ya lo tenemos picado. Yo le he eché a una mejilla de orégano. Para que bajo. No me salte. Y no me esté saltando. Y se me esté saliendo del mortero. Vale, ya lo tenemos más. Le hecha un poquillo para que no se muere. Aquí tiene a Antonio y a David. Antonio y a David. Que están mirándote como estás haciendo tú la receta. A ver, es como... Aprenda. Ahí aprenda, sí. Yo le voy a echar... Una cuchara grande. Una cuchara grande. Un poquito más. Sí. Y de pimentón le vamos a incorporar también otra cuchara grande. Eso es. Muy bien. Para esta cantidad. Cuando ya hay la proporción. Claro. Eso va en función de la proporción de la cantidad de cazón que nosotros... De tintorera que nosotros vamos a aliñar. Que hay menos... Que hay muy poca por menos cantidad. Esto es tintorera. El cazón... El cazón... Es otro tiburón que es de más fondo. La tintorera tiene un color azul. Pero el cazón tiene un color marrón. Y es de más calidad. Pero ya hay pocos cazones. Muy pocos, ¿sabes? Por eso usamos mucho la tintorera. Ahora le vamos a incorporar vinagre. Muy bien. Ya está el orégano y el pimentón. Lo voy a echar otra vez con los ajos. Muy bien. Y le voy a incorporar el vinagre. El vinagre. Como no hay mucha cantidad. Pues yo no lo voy a echar al mortero. Y lo vuelvo a echar. Que se ligue todo. Muy bien. Esto le dicen por el norte, por ahí. ¿Cómo le dicen? Le dicen bien me sabe. ¿Bien me sabe? Se llama el plato. Sí, sí. Es que nombre bonito. Bien me sabe. Vamos. Más chulo no se puede buscar el nombre. Aquí decimos cazón adobado. O tintorera adobado. Pero bien me sabe me gusta más. Y ya pues lo incorporamos. Y esto necesita su tiempo de... Muy bien. Eso tiene que estar macerando ahí. Su milla de reposo. Tiene que estar macerando eso ahí, ¿no? Claro. Esto... Esto no hay que hacerlo y servir. Vamos a ver. Se puede hacer, pero... El sabor no lo termina de... De pillar. De pillar el cazón. Entonces es mejor aliñarlo. ¿Ven? Y ya lo dejamos que lo cere. Una horita. Sí. Media hora. En la cámara. Veinte minutos. Ahora lo metemos en la cámara. Porque el cazón es muy delicado. Sí. Y además el cazón hay que gastarlo. Porque esto lo estamos preparando para mañana, ¿no? Claro, claro. Esto es para mañana. Mañana es un día fuerte. Para tenerlo. Mañana tenemos un día muy fuerte. Mañana es fiesta. Paco, también está haciendo paella. También tenemos aquí una vista de tres. Estamos con una gamba. Una vista rica. Mira, mira. Esta la hacen en el fondo las chicas por la mañana. Qué maravilla. Mira, mira. Mira qué salsilla. Esa se va reduciendo ahí con el arroz. Y sale una paella extraordinaria de la chica. Y la gamba, la gamba. Paco. La gamba la vamos a quitar ya. ¿Qué me dices de la gamba? Ya la tenemos. Las gambas son como a gamba blanca de motriz. A la sal. Se hacen ahí en el hierro. Ya salen casi crudas. Pero se terminan de hacer la mesa. Don Paco, dime. Bueno, Jesús. Como este es para mañana. Lo vamos a macerar. Lo vamos a dejar. Este es el que hemos limpiado en el medio día. Ya ha cogido el color. Mira, mira. Mira el color que tiene. Que color más guapo. Y ahora vamos a freír. Y este color un poquito más claro. Porque este ya ha cogido los sabores. Y todo. ¿Es que se nota? Exactamente. Ha entrado dentro de la tintorera. Bueno, vamos. Ahora. Vamos a alinear un poquito. Vamos. A freír un poquito menos. Sí. Harinarlo ahí. Vale. Le quitamos el espeso de harina. Sí, sí. Ahí. Bueno, Jesús. Esto lo vamos a freír nosotros. Vale. Una ración. Una ración. Ahora, de cada cual lo pillamos. Nosotros tenemos este gacharro. Que sirve para que resuelte el exceso de aceite de la freidora. Las tapas. En todos los fritos. Como las patatas. En todo. En su queda es un escuridor. Este es un escuridor para pescado. Muy bien. En las casas. Con un paño de cocina. Con una perilleta de cocina. Que se pueda poner un papel absorbente. Para que absorba el aceite. Para que se lleve el aceite. Bien. Pues yo... Y lo separamos. Ahí. Para que no conozcan las plantas. Muy bien. El aceite tiene que estar bien caliente. El aceite tiene que estar bien caliente. Bien. Bien. Y el aceite es bien limpio. Porque lo importante es que... Lo mejor es que contra más limpio esté mejor. Muchísimo menos. Nosotros trabajamos muchísimo pescado. Muchísimas friduras. ¿Tras las mañanas limpian las friduras? Todas las mañanas se limpian las friduras. O sea que todas las mañanas. Tienes que sacar el aceite de hoy. Lo tiras y ponen una nueva. Y ponen una nueva. Este tiene que ser así. Para hacer bien. La clave está en el aceite. Porque si tú pones un pescado muy bueno. Y un aceite... Y un helado. Te da un problema. No lo has pagado. Ahí, ahí, ahí. El aceite tiene que estar bien fuerte. Para que se... Se haga bien dorado. Y no esté tiesto. De ser crujiente. Está ahí, está ahí. Venga. Bueno, eso aquí tenemos ya la versión. A ver, a ver, a ver. Esto es lo que tiene. Qué color, qué doradito. Esto es muy importante, el aceite. El aceite tiene que ser la clave. El aceite tiene que estar limpio y transparente. Para que salga... Se haga el pescado de esa manera. Lo dejamos que curra. Ahí un poquito que se vaya... Se vaya a la milla de peso así. Y el línex. Sí, sí, sí. Y ya. Y el platado. El platado. Ahí. Pues eso es una ración que sale en el peñón. Esta es una de las raciones. Sí, una buena ración. Pues muy bien. Esta es una ración de cazón. Que en Madrid o en el norte le dice... Bien me sabe. Bien me sabe. Bien me sabe este cazón. Oye ahí. Y estoy aquí con Paco que es un artista en la freidora. Y ya se ha hecho un maestro en la cocina. ¿Cuántos años llevas ya Antonio? Yo llevo ya... ¿Cuántos años llevas? Paco. ¿Cuántos años llevas? Ya está hecho el crack. Con la chica. Entre los dos. Muy bien. Venga pues ala. Nos despedimos. Venga despídete Paco. Hasta luego. Ala. Venga ya vamos. Uh, 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 uh. Uh, uh, uh. Que voy para allá que me lo voy a comer. Uy. Uy, perdón. Uy. ¿Tienes una tapilla Dani? Hola. Vamos a probarlo. Venga. Lo malo que voy a comer. Ahí. Venga. Para aquí. Venga a comer una tapilla amigo. Bueno. Saludos para todos. Viva bien me sabe. Joder ahí. Joder ahí está. Rico.